Música Hola, soy Clau Melocotón y te doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a estar hablando de productos terminados Tengo bastantes porque he acumulado mucho y se me había olvidado hacer este video No estoy como tan familiarizada con estos videos entonces Pero pues vale la pena que les muestre que termine Porque sé que a ustedes les gusta, entonces empecemos para no hacerlo más largo Usé este que es el de Embryon de Pato y con este si me fue terrible Realmente pues dice que ayuda a evitar la caída del cabello, nutre, fortalece y protege y estimula el crecimiento capilar ¿Qué pasó conmigo? Que me generó resequedad en el cuero cabelludo Así que pues no, con resequedad no vivo yo ni loca En la parte de acá todo el tiempo eran unos cueritos chiquititos Cueritos, no era caspa, pero eran cueritos chiquititos que se me veían acá Y cada vez que yo hacía así pensando que era como, no sé, que me había caído algo Me salía más y más y más No, dije no, 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 no Este shampoo no es para mi tipo de cabello Y mi tipo de cabello es graso, ojo Para la fecha del día de la mujer, marzo Recibí de la marca Idris Sage Esta leche corporal, realmente fueron dos leches corporales Ya terminé una, duró bastante Pensé que era, son 120 mililitros Pensé que no iba a durar tanto Pero me duró bastante Y me sirvió muchísimo Sobre todo en los brazos que se me secan bastante la piel ahí El caso fue que me sirvió mucho Se adaptó a mi piel, fue súper chévere La fragancia es muy similar al Acid Mantle Que las colombianas sabrán de que estoy hablando No sé, me fue súper bien con esta leche corporal Muy, muy chévere Y esta crema les había mostrado ya hace un tiempo En un compras Que hice en el supermercado de uno Que es la crema de Bavaria Con aceite de sésamo Es para cuidado de pieles Pieles normales Fórmula cremosa que hidrata la piel Y es a base de avena Les cuento que esta crema es Genial Es genial, de verdad Yo no soy tanto de cremas Soy más de aceites Pero la probé porque es de avena Y porque quería probar algo de Bavaria Entonces, bueno No testeaban en animales Según lo que dice la parte de atrás del empaque Me fue súper bien Tan bien Que lo que hice fue mezclarla con aceites Y ahora la aplico en las noches En la piel En el rostro Sé que esto es para el cuerpo Bueno, no dice ni cuerpo Dice cuidado de la piel Pero para mí ha sido genial De verdad me ha servido mucho Y hablando de cosas que sirven muchísimo El agua de rosas Yo solamente he usado el agua de rosas Rosadas Vean que ahí ya queda una gotita De la droguería Rosas Que ellos son fabricantes Y llevan en Colombia muchísimos años Son colombianos de hecho Pero llevan aquí La empresa lleva muchísimos años Yo creo que desde antes de que yo naciera Está la empresa Bueno, pues ellos sacaron agua de rosas blancas De rosas rojas y rosadas Algo así Y yo compro siempre el agua de rosas Compro 500 ml Que me cuestan 13 mil pesos Sé que ustedes consiguen aguas de rosas Mucho más económicas Está bien Para mí esta botella es chévere Esta botella es de vidrio Cosa que siempre me da temor De que se me quiebre Pero es la tercera botella que compro Y el agua de rosas es espectacular O esta que es la única que he probado Me deja la piel súper súper suave Y con relación a los poros abiertos He notado que me los maneja súper bien Como que intenta cerrarlos O calmar la piel de alguna manera Para que al día siguiente O en el momento en que me la aplique No queden los poros abiertos Como normalmente los tengo Quienes están en este canal hace mucho tiempo Quienes siguen este canal Saben que yo uso las cremas de Nivea Porque son básicamente las únicas cremas Que me sirven para el cuidado facial De día y de noche Bueno A partir de hace 6 meses más o menos Empecé a usar las Nivea Pero con Q10 Esta dice crema facial de día humectante FSP 20 Déjenme ver si enfoca Antes usaba la rosada Que es hidratante Que les había mostrado En muchísimos videos Lo que pasa es que este canal Existe hace mucho tiempo Yo creo que mucha gente no lo sabe Y pues entonces He ido mostrando Como la evolución De lo que he usado Bueno Son las únicas cremas Que me sirven Y compré La nocturna Me ha servido Bastante bien Normal No es algo que yo diga Me dejó la piel de porcelana O me Amanecí como una princesa No Si ya soy una princesa No mentiras Pero realmente ¿Qué pasa? Mi piel es súper problemática Para las cremas Mi piel es La piel del rostro Ay Dios mío Es una cosa que Me sirven productos Una semana Y a la semana siguiente Ya no me sirven Estos son los únicos productos Los de Nivea Que me han servido por años Los uso más o menos Hace 8 o 9 años Yo creo Acabé el Total Block Que es el bloqueador De Factor 100 De Jan Bal Dice clínicamente Probado Resistente al agua y sudor Triple defensa Hidratante con vitamina E Rostro y cuerpo Protección muy alta Realmente Si tiene una protección Muy alta Porque he viajado con él Y me cubre perfectamente bien Dice que es recomendado Por la fundación De cáncer de piel Me ha ido súper bien Pero estoy buscando otro Sobre todo Estoy buscando uno en gel Si tú usas uno en gel Y tienes piel mixta Y te funciona Por favor Déjame en los comentarios El nombre El laboratorio Que lo fabrica Y eso Para poder Ver si consigo otro Este es muy bueno Pero quiero conseguir El de gel Que dicen que es Especial para pieles Mixtas o grasas Esto fue un regalo De Vogue Cosméticos De la empresa Vogue Que es el agua micelar Miren me queda Una gotita Una gotita Y dije yo La meto ya Y si no después Se me va a olvidar Bueno es un agua micelar Ellos están estrenando Agua micelar En su empresa Y es desmaquillante Elimina impurezas Remueve el maquillaje Limpia Y suaviza la piel Hidrata sin sensación Grasosa Y les voy a decir Que todos los puntos Que promete Los cumple En mi piel Mi piel mixta A grasa El siguiente producto Es este Y les tengo la bolsa Desocupada Obviamente Pues porque se acabaron Son discos faciales De JGB Pero nunca he podido Mostrarles como son Entonces tengo acá La bolsa ya nueva Vienen 50 discos faciales Son muchísimos más grandes Que todos los que venden En Colombia Son acolchados Por un lado Déjenme ver Si enfoca esto Miren ahí están Las líneas Es como un poquito Acolchado por ese lado Y por el otro lado Es completamente liso Son discos Bastante grandes Yo realmente Me gasto Tres diarios Para poder desmaquillarme Y son bastante suaves 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 Es algodón Puro Te juro Es una cosa suave He comprado los familia Y la verdad Son mucho más pequeños Y raspan la piel Impresionante Así que no Creo que los de JGB Son mis favoritos Completamente recomendados En los supermercados De barrio Cuesta la bolsa 5500 Y he encontrado En la olímpica Promociones De tres paquetes Como por 12 mil 10 mil pesos Algo así Y pasando a maquillaje De las pocas cosas Que acabo Porque la verdad Tengo muchas cosas Y estoy en plan De acabar Y gastar Lo que tengo Para no acumular Cosas innecesariamente Pero Bueno Tengo este lápiz Que lo compré Hace un año Es un lápiz de labios De la marca Nylen Completamente a ras Pues les quiero contar Que este lápiz de labios Cumple su función Y si tú quieres Comprar un lápiz nude Este podría servirte Pero realmente Yo te aconsejaría Que bueno Por precio Este Si Porque es más económico Cuesta como 6000 pesos Pero por calidad Entonces mejor Te vas al de Maybelline Y te compras El color nude Y ese Es mucho mejor Ahora Ojo Las que viven En sitios Donde hay kioscos De Maybelline Aquí en Bogotá Nos han cobrado Por el lápiz de Maybelline Hasta 24 mil pesos Cosa descabellada Porque en el éxito Lo consigues en 11 mil pesos Ojo Que eso es muy Muy importante Bueno Nada Este lápiz Está chévere Si descontinúan El de Maybelline Voy a comprar este Por ahora Sigo con el de Maybelline Y este No lo vuelvo a comprar No me parece Que me sostenga Tanto el labial No me parece Que sea tan de buena calidad Es eso Polvos Smart Y Bardot Pues estos son Mis favoritos Como para Ese día En que no quiero Retocarme nada Y que me dura Muchísimo Me duran Para mi estos polvos Ya terminaron Yo realmente Esto no lo voy a sacar Le puse brocha Tratando de Pues siempre los uso Con brocha Le puse brocha Así como en el borde Tratando de sacar Lo que quedaba Pero realmente Empezó Como a ensuciarse El polvo Como de la grasa Entonces no Dije no Ya están terminados Para mi gusto Así se van Yo no No me aplico ya Hace mucho tiempo Los polvos Con pomo Entonces para raspar Ahí no me siento Como que no Estos polvos De Bardot Para el día a día Que me encantaron Los uso en el número Tres Y Estos Se borró Pero básicamente Los Bardot Porque estoy terminando Algunos otros polvos Que tengo Que son buenos Y que pues Hay que terminarlos Bueno pues Creo que corrí Todo lo que les dije Que no me funcionó No lo voy a volver a comprar Y todo lo que me dije Lo que dije que me funcionó Lo voy a volver a comprar Abrazos y besos Para todos ustedes Recuerden que de este lado Les dejo videitos recomendados Y abajo las rueditas Para que se suscriban A mis canales Besitos Que Dios les bendiga Cuídense mucho Tchau